Bueno, vamos a hacer la primera receta, bien de canela. Serán peras con queso, ¿vale? Ahora, en el horno, en este caso será el aceco fry, y ahora la vamos a poner. El horno tendré que retroceder, hasta que no le coja el truco, postre, horno, que es la berenjena. Vale, y unos 20-30 minutos. En principio le voy a poner 20 minutos y la temperatura... Bueno, a ver si nos deja la temperatura, ¿veis? Como os digo, hasta que no le coja el truco, a 180. Vale, 20 minutos. Si veo que necesita más, tengo que detenerla hasta que esté blandita. Esto lo he hecho otras veces en el horno, voy a adaptarla aquí. Al final se han quedado 21 minutos, y si tengo que añadirle más minutos, os lo diré. Vale, pues han sido los 20 minutos exactos. Voy a buscar la punta del cuchillo. Ahora tenemos que vaciarla, un poquito, no del todo. Vale, me quedo vaciando la otra. Ahora, aquí tengo el queso ya cortadito, y aquí las nueces. Vacío esta y os lo enseño. Vale, ¿veis? Ahora esto lo cortaremos pequeñito, bien pequeñito lo he ido cortando. Y luego, lo volveré a rellenar las peras. Venga, ahora le mezclaremos el queso bril. Con la pera. Y me pongo en rellenarla. Bueno, pues mirad. Ya tenemos aquí unas ricas peras, con queso y nueces pecanas. Un postre rico rico. Y fácil de hacer, ya habéis visto, un 20 minutos, se nos ha hecho prácticamente sola. Pero que os guste, lo hagáis, me comentéis, cualquier cosita, cajita de información. Y como habéis visto, está hecha en la nueva FECOFRY de Aire. La Advance 5000, 5 litros y medio. Hasta el próximo vídeo. ¿Veis? Aquí lo acerco un poquito más para que la veáis mejor. La presentación ya, pues bueno, a vuestro gusto.